El cuarto concurso nacional de robótica de tecnología abierta Robotifes UCR, que se celebró el 13 de agosto, mostró avances en tecnología y robótica con equipos de tres categorías, robótica exploratoria, manufactura y logística, que mejora la productividad, salud ocupacional y la calidad de vida. Tenemos un premio en la categoría aeroespacial, en donde el equipo ganador nos va a representar como país en la competencia mundial de robótica exploratoria, que se desarrolla en los Estados Unidos en un desierto de Nevada. Y otro equipo que surge de las categorías de manufactura y logística y también de vida cotidiana, ahí escogemos el mejor proyecto y ese equipo va a participar en una feria tecnológica que se desarrolla en New Jersey, en las instalaciones de la empresa Festo, una de las más importantes a nivel del mundo en el desarrollo de robots. Durante el Robotifes UCR se llevó a cabo la exhibición de naves no tripuladas y aplicaciones útiles en tecnología y robótica, como Parus, un león marino japonés que cautivó las miradas de los estudiantes del Centro Educativo de la sede de Guanacaste de la UCR. Y me parece que es muy innovador lo que puede llegar a ser la tecnología, más adelante tal vez estén más grandes y a escala, y sí, me parece muy bonito. Se realizaron exhibiciones de drones y robótica con usos en geotérmica, salud y agricultura, entre otros. Sin duda, estas iniciativas tecnológicas de la UCR son grandes logros y acciones que fomentan la cultura robótica de alta tecnología al servicio de la ciudadanía. Gracias. Gracias.